Personas que fueron afectadas en el distrito municipal de Arroyo Bardil de Samaná con diversas enfermedades como resultado de la sustancia que históricamente conocimos como rocach, arrojada en el 2002, se apostaron en la fiscalía de Samaná en demanda de que se haga justicia. Federico Ruta nos amplía. Las personas afectadas se apostaron frente a la fiscalía del municipio de Santa Bárbara de Samaná demandando justicia y que el abogado Robert Van, que llevó el caso de ellos, donde supuestamente estafó a más de 224 personas que supuestamente fueron resalcidas por la empresa AS y este no le pagó, se ha traído de Filadelfia a la República Dominicana. El senador actual de ese tiempo, del 2003, nos trajo a la comunidad entera de enfermedad X que no conocemos como tenemos ahora. Hubo un silencio. El silencio de los funcionarios, si no lo matan, usted sabe que es el dinero, ¿verdad? Ah, entonces nosotros recibimos enfermedad y ellos reciben el dinero. Eulalio Medina, representante de las 224 personas afectadas por el ROSCAT, arrojado en el puerto de Arroyo Barril en el año 2002, dijo que existen manos políticas dentro de ese caso, ya que Robert Van le fue conocida una medida de visita periódica en junio del 2018 y aún no se le ha dado una respuesta a los afectados. Y teniendo información de algunos políticos que se han confabulado para que este proceso, que ya ha llegado a la fase final, no proceda, estamos aquí en reclamo que alguien nos dé una respuesta porque no nos dicen nada. Mientras que según informaciones del Ministerio Público, el caso de la supuesta estafa se está investigando en virtud de la querella interpuesta por el abogado Pedro Catrén Bonilla de las 224 personas estafadas. Desde la provincia de Samaná, Federico Rotán, CDN.